Buenos días, muy buenos días, yo soy William Balcazar una vez más En esta ocasión les voy a mostrar el problemita que se está presentando en esta regadera Ahorita ya le corté el agua El agua caliente ya le corté, entonces ya no sale líquido Bueno, en este caso me reportaron que No paraba el agua y estaba tire y tire por aquí por lo que es la regadera Muchas veces aquí se tapa por el óxido Así que lo primerito que hice fue quitar la regadera Pero al quitarla Se vino esta cabecita de tornillo En esta parte de la tubería no hay nada en donde se pueda alojar un tornillo Más que en esta parte, en el vástago O como ustedes lo conozcan Ahorita pues ya procedió el tornillo que se ocupa aquí Para este, quitarlo más fácil porque está pero pegadísimo Bueno, la onda está en que para reemplazar o hacer el chequeo físico Se le corta el agua De este lado que es el agua caliente Entonces yo ya lo hice, por eso ya no corre agua Todavía tenemos agua fría Ahí está Pero como el problema lo vamos a ver en el agua caliente Entonces fuimos en la parte de atrás de la pared Que ahí están todas las válvulas de los baños Y se le cerró el agua al lado izquierdo El agua caliente Entonces ahorita para retirarlo Lo que tenemos que hacer es Se tiene que dejar en la posición de abierto Totalmente abierto Para poder empezar a desarmar Agarramos nuestras pinzas Porque como les digo Esto es siempre donde vamos a ver este O se va a trabajar con agua Siempre vamos a tener problemas de óxido De sarro Y se va a Va a estar bien duro la Todos los accesorios Ahorita ya lo aflojamos Y vamos a empezar A desarmar ¿Me vieron? Esta tuerca que está aquí Tiene que haber quedado acá O sea como esta ya se está deshaciendo solo Ahora Se sujeta esto Y la persona que lo puso Hizo el baño Lo enterró a muerte Esperemos que no tengamos problema Al intentar sacarlo Bueno Aflojó Como les repito Cuando lo vayan a sacar Este Tiene que estar En la posición de abierto Todo lo que se pueda Como si el agua estuviera corriendo Y continuamos sacando Porque si estuviera en la posición de cerrado Se vendría atorando Porque el empaque estaría pegado al fondo Entonces nosotros vendríamos haciendo Pedazos en el empaque Ahí viene con toda la facilidad Y ahí está Si pueden ver ahí está el tornillo Solo la parte del tornillo Este tornillo Y aquí va la Y aquí va la La cabeza Si Pero Se capó Ese tornillo sujeta Un empaque Que va aquí en la parte de adentro Entonces Si de todos modos Si de todos modos Lo estamos quitando por primera vez ¿Por qué? Porque nuestro Regadera está tirando agua Aunque lo mantengamos cerrado Lo más probable Y seguro Es que el empaque Que ya no está aquí Que se hizo pedazos Sea la causa Del cual está Pasa y pasa agua Y esté tirando agua Por la regadera Una vez que le pongamos Bueno, este lo tenemos que reemplazar totalmente Porque el tornillo ya quedó dentro Y ya está quebrado Aquí le falta Así como esta pared que tiene alrededor Tiene que dar Vuelta todo esto Eso es para sujetar Con más firmeza El empaque que va aquí Pero como les digo Como Ya está podrido Muy recalentado Por el agua caliente Pues ya se echa a perder El siguiente paso Tenemos que hacer una Checar Vamos a hacer el flash Que en el fondo No haya nada que entorpezca Pero aquí está El cachito de empaque A ver si lo pueden ver Pero para eso Ocupa un desarmador Para que ustedes Lo puedan ver muy bien Ahí está Lo voy a mover Lo voy a mover Ahí está Estos son los restos de empaque Lo más seguro Que los otros restos Ya salieron Con la presión Subieron por el tubo Y salen por acá De todos modos Ahorita le voy a echar Este A checar bien Y Se le hace también Chequeo Contacto A la Al fondo Porque tiene que estar Completamente Liso Si Tiene que estar Pero muy Muy bonito Esta pieza También se reemplaza Ahorita les voy a mostrar uno El bástaco Todavía no lo he comprado Pero lo que si les quiero mostrar Es el reemplazo Entonces Este es el El bástago Este es el empaque Que les digo Como les digo Este bástago ya no sirve Pero entraría aquí así De esta manera Y aquí iría la Parte del tornillo Lo que es la cabeza A lo que se voló Entonces Cuando ustedes tengan Un problema De que Le está tirando Agua caliente Agua fría O agua caliente En su regadera Lo primerito Que es Es identificar El De donde es el agua Si es fría Si es fría Si es caliente Yo en la persona Bueno Muchos tienen la costumbre De poner así la mano Para hacer Que la gotita Caiga aquí Pero esta parte Es la menos sensible La palma Ponganla al revés En esta parte Va a caer la gotita Y ustedes van a sentir Si Con más seguridad Si es fría Si es caliente Una vez que tenga Identificado Si el problema Si el problema es con la caliente Y con la fría Que en mi caso Es la caliente Van en la parte De atrás Para cerrarle el agua A su regadera Y si no tiene Y si no tiene Como cerrarla Pues tienen que cerrarla De la casa Dos Es abrir el vástago Sacarlo todo totalmente De aquí De aquí Aquí no le hago Porque esta agua Todavía tiene la presión Entonces es Hacerlo como que Está totalmente abierto Para con sus pinzas Apoyarse de aquí Y sacarla Bueno El otro es Esta va Este Este reemplazo También lo tienen que checar Que no esté Que esté Muy 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 bien Porque el agua caliente Se los come Y si tiene un Desgaste suave Digamos Lo de un cabello O donde entre su uña Esa es la gotita Que se sube Porque por ahí La presión se fuga Entonces Como les digo Le tienen que hacer Con medio de su dedo Despacito Porque muchas veces Es filoso Para sacar esta Para sacar esta pieza Se tiene que hacer Con esta llave Se localiza Es con las dos manos Yo luego Lo agarro de aquí Y lo agarro de acá Ahorita por la Por la cámara No puedo hacerlo Pero ya lo aflojé Entonces Van a hacerle Y van a empezar A sacarlo Muchas veces Se queda Bueno Este canijo Si se vino Y como les digo Tienen que ver Que no esté comido Si Eso está bien Tiene unas ligeras Marcas Suaves Que ya Se va a empezar A desgastar Pero este No es el caso Si queremos Se queda Pero pues Si ya lo cambiamos Si ya lo tenemos Y una vez Que se Si ya lo compramos Bien dicho Y una vez Que se cambie Entonces Una vez Que ustedes Hayan Identificado El problema Lo de la Botera Van Con su Ferretería Llevan A muestra De este O el Vástago Según lo que Se haya Echado A perder A mi me gusta Ponerle Teflón Aquí Teflón Para poderlo Devolver Muchas veces No entra Luego Luego Porque Yo me apoyo Con un desarmador Para la ancha Y le voy dando vuelta Pero con el desarmador Hasta que llega Un momento En que arranca Que agarra Pero viene Se viene para atrás Si Ahorita No lo voy a poder Mostrar a ustedes Como lo pongo Pero como les digo Es ponerle Teflón Aquí ponerle Un desarmador Que agarre Totalmente El cuadradito Porque si ustedes Intentan Meterlo Con esto No van a poder Porque esto Pega en el fondo Y este Nunca llega Pero veamos A ver Si esta es La excepción No se queda Porque la llave Se pasa Derecho Entonces Como les digo Es con un desarmador Para la ancha Pero bueno Dejen Ponerle Teflón Y le vamos a hacer Una mañosada Para que vean Como lo meto Ahí ya le puse Mi teflón Como pueden ver Es una sola posición Acuérdense Aquí trae La rosca Y esta es la parte Donde siente El empaque Que sería Esta Ahí está La rosca Así tendría Que entrar Una vez más Ahorita Por el teflón No se nota Aquí lo voy A encajar En mi pinza A ver si Lo hacemos Que Agarre Algunos Hilos No se Si agarro No me lo estoy Girando Parece que si Parece que si Entonces agarramos Nuestra llave Tiene que ser Donde tiene Los tres cuadros Uno Dos Tres Esta parte Esta es como Para los Los Zing de los baños El lavamanos Esta para la regadera Tiene que entrar Y lo vamos Girando despacio Ahí está Ahí está Ahí queda Ahí queda Entonces El siguiente paso Pues es ir A comprar El vástago Pero como les digo Si este fuera Mi vástago Nuevo Ahí tendría Su empaque O si fuera Ya hubiéramos Puesto el empaque La manera La manera Más Correcta Es ponerlo Este vástago Esta en esta Posición Con esto Salido Porque sale A detener El agua Hasta acá Cuando nosotros Tenemos la presión De agua En ambos lados El vástago Esta es su posición Cuando lo vamos A desarmar Es Mantenerlo Así Entonces Este es Girarle a la izquierda Aparentemente Tenerlo En posición Abierto Que esté corriendo El agua Pero no va a correr Porque nosotros Ya le cerramos La válvula De agua Al agua caliente Si Si nosotros No lo sacáramos De esta manera Y lo sacáramos En esta posición Al momento En que Giráramos De aquí Y haríamos Pedazos Nosotros mismos El empaque Nuevo Por eso Es lo importante Como les digo Esta es la posición De que el agua Está cerrada Este Se va Acercando Hacia Hacia el fondo Para detener el agua Como les repito Una vez más Si ustedes Quieren retirar El vástago Tienen que Abrir totalmente El agua Y para que no les Caiga encima De la regadera Es cerrar el agua Entonces Una vez que ustedes Ya tienen su empaque Nuevo O el vástago Nuevo Igual Harían lo mismo Lo ponen Tomen La precaución Que el vástago Nuevo En dado caso Trae este empaque Si ustedes Usan el mismo Tengan Cuidado Que el empaque No se les caiga Este empaque Va aquí Asegúrense Que usted Este en este lugar Y ya no hay problema Entonces Lo empiezan a poner Y lo empiezan a armar Le dan su apretada Con las pinzas Y ponen esta pieza Ahorita no puedo retirar Esta tuerca Pero Esta tuerca Va alojada aquí Si Entonces Lo que tienen que hacer es Ya que está puesto Apretado esto A esta tuerca La llegan ustedes Con los dedos Y le dan Y le dan Un cuarto de vuelta Suave Van Y ya dejan Cerrada su válvula Su vástago Van en la parte de atrás Echan a andar El agua Obviamente Se quitan Y van Y van a empezar A calar Que no tenga Fuga de agua Que suba bien aquí Pero lo importante Es que la tuerca Que va acá Empieza a tirar Poquita agua Que Saldría de acá Entonces Van a agarrar Sus pinzas Y le van a dar Otro poquitito Poquito Nada más Que deje De tirar el agua Porque si ustedes Lo dejan muy apretado El vástago Se amarraría Y si trabajaría Pero muy apretado Si Y de ahí Pues ya Hay que Pondrían ustedes El resto Pondrían esto Pondrían su Manedad Y Sam Se acabó Y ese sería Como Poner O reemplazar El vástago O el empaque O Simplemente Es La pieza Que va adentro No hay de más Para que esto Te tire agua En las noches Que está el agüita O en el día ¿Verdad? Es El metal La pieza De adentro La de bronce Una El empaque Dos Que se perdió Este tres La tuerca Que les estuve repitiendo Ahorita ya no la puedo sacar Con esta mano Cuatro Y si acaso Este Que se barrió Porque muchas veces Dicen No me sale agua Nomás gira Porque aquí en el fondo Lleva un estriado No sé si se alcance A apreciar Que vendría siendo Este estriado Entonces Muchas veces Este casi no Pero el de La Del maneral Es el que se barre mucho Y ustedes Yo creo que Les ha de haber pasado Más de una vez Que luego dicen Hey Quiero abrir mi agua Y nomás se da vueltas Esto ¿Cuál es el problema? Bueno El problema es Quitan este tornillo Y lo tienen que mover Para arriba y para abajo Porque esto se pega Lo quitan Y si este es el problema Lo llevan a la ferretería Quiero uno como este Lo ponen Y ustedes pueden solucionar Su propio problema Bueno Este fue el Espero que De una u otra manera Les pueda Ayudar En este tutorial Como siempre Yo soy William Balcarce Y trato de Haciendo videos De los problemas Que se van Hoy encontrando En el transcurso De mis trabajos Y como les dije una vez Este Canal es para aprender juntos Para poder solucionar Nuestros propios problemas Podernos ahorrar Un billete Muy buenas tardes Hasta luego